Un misionero un día se levantó durante su viaje a África y vio un tigre en su habitación. Era tanta la desesperación de este hombre que dijo, señor, aleja de este tigre de mi cama. El tigre se dio la vuelta y se fue. Pero en la noche un mosquito se le metió en su cuarto debajo del mosquitero y comenzó a tratar de matarlo, pero por mucho que trataba de erradicar el mosquito, el mosquito terminó picándolo en la oreja. Este hombre terminó contagiado con la fiebre amarilla. En lo profundo de su corazón sintió la voz de Dios que le dijo, deberías haber orado por el mosquito con la misma autoridad e intensidad que oraste por el león. Moraleja, necesitamos orar por todo. Uno siempre se entrena para orar cuando pasa algo. Filomeno se enfermó, Paquita se fue de la casa. Todo lo que pasa en tu vida, órelo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. La oración es el punto por donde debemos de comenzar y no por donde debemos de terminar. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Toma nota.